Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí. Tu ausencia ya dejó en llanto mi corazón, pues tus recuerdos no son todo para mí. Si les quiere, si después vas a callar, no quise terminar, pero no tengo que aceptar. Tu ausencia ya dejó en llanto mi corazón, por el recuerdo que tuvimos tú y yo. Tu ausencia ya dejó en llanto mi corazón, y esos susurros cuando hacíamos el amor. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca dejo de olvidar. Y la verdad...